El oído humano puede escuchar sonidos cuyas frecuencias se encuentran entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Este rango se conoce como el espectro sonoro de frecuencias, el cual se ha dividido en tres rangos denominados de la siguiente manera. Rango de frecuencias bajas o graves que va de los 20 Hz a los 200 Hz. Rango de frecuencias medias que va de los 200 Hz a los 200 Hz a los 2000 Hz. Y rango de frecuencias altas o agudas que va de los 2000 Hz a los 20.000 Hz. Es recomendable que tu equipo de sonido tenga una respuesta de frecuencia lo más plana posible para su óptimo funcionamiento. Y para ello puedes utilizar una herramienta básica llamada ecualizador. Un ecualizador es un dispositivo que modifica la amplitud de las señales de audio en función de su frecuencia. Es decir, aumenta o atenúa la amplitud de las señales con determinadas frecuencias en particular por medio de un potenciómetro deslizable o fader con parámetros de más o menos 12 dB, logrando la modificación en la respuesta de frecuencia para razones prácticas. La señal de audio que sale de la consola por su canal izquierdo entra al ecualizador por el canal 1 y la salida del canal derecho de la consola entra al canal 2 del ecualizador. Aquí se podrá modificar la amplitud de aquellas señales de audio cuya frecuencia se encuentre dentro del rango seleccionado para luego enviarla rumbo al crossover y posteriormente a los amplificadores para ser reproducido por las bocinas. Al subir el control de la banda de cierta frecuencia se incrementa la amplitud de las señales correspondientes acentuando su efecto sonoro. Por el contrario, al bajarla disminuirá su amplitud atenuando su efecto sonoro. Su aplicación en sonido en vivo es esencial cuando se emplea en el ajuste del PA para adecuarlo a las condiciones acústicas del recinto controlando las resonancias. Para mezcla de monitores o cualquier otra situación que refiera modificar la respuesta en frecuencia del sistema de sonido, permitiendo que el comportamiento del equipo sea lo más plano posible y evitando excesos de sonoridad en alguna frecuencia. El ecualizador se inserta en la salida main, en el caso de la consola de sala, o a los auxiliares en el caso de la mezcla de monitores. Incluso puede ser insertado a un canal en particular o a un instrumento, permitiendo así mayor control de su rango dinámico. Cabe mencionar que debemos ser cuidadosos con este proceso y solo utilizar el ecualizador cuando sea indispensable, teniendo en cuenta que al modificar una frecuencia estamos modificando sus frecuencias aledañas. Por tal motivo, los ajustes que se efectúen deben ser minuciosos y no excedidos. La señal que es captada por un micrófono es reproducida por una bocina y es captada por el micrófono nuevamente e interactúa con el sonido producido por esa bocina. Así, esta señal ya procesada genera un bucle o loop constante causando la resonancia en una o varias frecuencias. A este proceso se le llama retroalimentación o feedback. Esto se puede corregir con el uso del ecualizador, ajustando o atenuando estas frecuencias no deseadas, logrando que la señal se optimice. Después de explicarte lo anterior, en Sensei Electronics contamos con soluciones para la mayoría de las necesidades. Y es por eso que hoy te presentamos el ecualizador gráfico Backstage 215 EQ. Proporciona la solución más accesible para el mercado profesional. Su formato compacto de un espacio de rack permite el máximo aprovechamiento de este y sus excelentes características de diseño le otorgan la calidad necesaria para un evento masivo, como una sala de concierto o simplemente una aplicación específica como un bar o un restaurante. Siempre encontrarás cabida en tu equipo y satisfara tus necesidades sin impactar negativamente tu presupuesto. 15 bandas por canal formato estéreo. Ganancia de más o menos 12 decibeles. Entradas y salidas XLR y 6.3 milímetros. Entradas y salidas RCA. Selector 110-220V. Loudcat a 60Hz. Conector RCA de salida no balanceada para grabación. Controles de nivel de ganancia por canal. Como pudieron ver, todo lo anterior con la gran calidad y soporte de la marca Backstage. Gracias por sintonizarnos. Para nosotros tus comentarios son muy importantes, así que escríbenos a través de tv.sensei.com.mx. No te pierdas nuestro próximo capítulo, así que te esperamos la semana que viene, aquí en Sensei TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.